Muy buenas jugones, como estáis un saludo, todos gracias por estar y por acompañarme Bueno, vamos a conseguir el escarabeo de plata, vale, como sabéis todos ya conocéis el escarabeo de oro que lo que hace es aumentarnos las runas obtenidas por los enemigos pero tenemos otro que es de plata, que en este caso lo que hace es darnos más objetos o sea, mejorar la capacidad de poder obtener muchos más objetos de los enemigos como también, inclusive objetos secretos, que suelen soltar muy random de vez en cuando entonces tenéis que tener el medallón secreto, sabéis que podéis cambiar aquí la opción con el cursor simplemente el medallón normal que os sube o el medallón secreto que nos lleva al templo ya en un vídeo anterior vimos cómo se hacía esto y dónde conseguirlo y lo que hace el medallón secreto, vamos a saltar la cinemática es que nos lleva a un camino entre medias, oculto, como sabéis para llegar a la zona de la nieve secreta de alguna manera digamos vale, aquí estamos recordáis para poder acceder a esta zona necesitamos tener el medallón secreto entonces tenemos que avanzar por aquí como ya os enseñé en un vídeo anterior de cómo se sostenían otros secretos dentro de este sitio vale, es una especie de catacumba de igual que las anteriores que hemos encontrado pero en esta ocasión es una catacumba pues que nos lleva por otro camino vale, tenemos que subir por aquí, tenemos estos fulanos vale, los mata fácil y tenemos que tirarnos por aquí, yo siempre recomiendo llevar este objeto ya los voy a enseñar yo ya los voy a enseñar en un vídeo anterior pero lo vuelvo a recordar estas piedras, ¿vale? ¿por qué? porque estas piedritas ¿ves? aquí te puedes caer, ¿vale? sin problema ¿veis? tenemos que ir hacia ahí ¿vale? tranquilamente si usáis las piedritas podéis ir fácilmente ¿vale? y aquí hay una puerta secreta que es una pared la abrimos y ya está, ¿vale? tan fácil como eso aquí tendríamos el escarabelo de plata ¿vale? súper fácil de conseguir como habéis visto simplemente pues lo único que os digo necesitamos acceder a esta zona si todavía no estáis en un nivel o todavía no habéis avanzado lo suficiente en el juego como para acceder a esta zona pues hasta que no lleguéis aquí no lo podréis hacer pero como os digo es muy importante este objeto porque nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a en este caso puedo farmear muchos objetos al igual que el dorado de runas el plata es objetos así que nada más si os ha gustado el vídeo dale a suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!